Los menores ya se encuentran con nosotros a través de Venezuela News para compartirnos su emoción porque están a punto de irse a una gira llamada La Regla de Tres y bueno, deleitar a todo el público venezolano, qué emoción muchachos. Cuéntenos un poco de cómo se preparan para esta gira La Regla de Tres Tour y cuál es la emoción que más predomina por esta carrera artística que ya está despegando. Bueno, uno se siente eufórico ya en la tarima, pero como es nuestra primera gira y apenas llevamos, no sé, año y medio haciendo música es como irreal. En verdad estamos demasiado felices, agradecidos con todo el mundo que nos está apoyando. Yo estoy orgulloso de ellos mismos también porque, sabes, les están echando y nada, pues estoy feliz, estoy feliz. Bueno, obviamente los nervios siempre es un factor, estén felices, muy felices y nada, listos para el show, para que vacilemos por toda Venezuela. Así nos ponemos a escuchar parte de su repertorio musical, tienen electrónica, reggaetón, dembow. ¿Hay algún género con el cual ustedes se sientan más identificados? ¿Y cómo hacen para tener tan jóvenes esa versatilidad como artistas? Yo creo que es la generación en la que nacimos que ya tienes Spotify y todo eso, entonces puedes escuchar lo que tú quieras y eso también como que tiene que ver con la influencia porque puedes hacer lo que quieras de tanto escucharlo. Pero también cuando mezclas todo sale con un sonido propio y yo creo que ese es el de nosotros. Yo creo que el hecho de que seamos, como que nosotros tenemos la misma edad del mundo que hasta ahorita como que comandando sobre la música, ¿sabes? Los niños de nuestra edad son los que escuchan la música que nosotros escuchamos, sabemos lo que quieren, tenemos que hacer lo que les gusta, que al mismo tiempo es lo que nos gusta a nosotros. Pero ¿cómo es el proceso de composición? ¿Cómo hacen? Porque son tres personas, la dinámica cambia en el estudio. ¿Quién lidera esa composición? ¿Ustedes van agregando frases al azar? ¿Cómo es ese proceso, Bitwaui? Bueno, verdaderamente cuando llegamos al estudio, o sea, no tenemos ninguna idea de lo que vamos a hacer. Cada uno tiene algo en su mente y, por ejemplo, el negocio escribe algo y me dice, mira, ¿te gusta? Sí, si nos gusta, lo ponemos. Y somos varios, no solamente somos tres, tenemos gente detrás de nosotros que compone con nosotros. Yo pienso que han logrado equilibrar y afrontar con madurez la carrera musical que estoy segura que va a venir con muchísimo éxito. Chicos, me encantaría que ustedes los menores se despidieran de las cámaras de Venezuela News. No sin antes compartirnos cuáles son esas colaboraciones, los proyectos que tienen próximamente. Bueno, tenemos un tema con Razer. Anoche estábamos en el estudio con Jave también, para que estén pilas por ahí, un temazo, pero sí, más que todo eso. Excelente. Ahora despídense ante las cámaras de Venezuela News. Bueno, Venezuela, los queremos mucho, nos vemos pronto. Caracas, nos vemos el 13 de julio. Todas las entradas están en nuestra biografía, los menores con un 3 en la última vez, en todas las plataformas. Los amamos y nos vemos pronto. ¡Gracias!